¿Y sabes por qué? Bueno, la verdad, no estoy seguro. Parece que Marisa comentó algo con lo que Cristóbal no estuvo de acuerdo y... La verdad es que no lo sé, Sara. Bueno, por las razones que sean, al final del día el resultado es el mismo. Pobre Cristóbal, tanto que la quiere. ¿Te puedo pedir un favor? No le vayas a decir que te enteraste de su rompimiento por mí. No, 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 claro que no, Tito. Lo último que haría es presionar tu confianza. Gracias. La verdad es que no sabes cómo me afecta que Cristóbal esté mal. Yo daría cualquier cosa porque no sufriera. Vamos a comenzar por esta zona. Porque es más fácil poner las instalaciones eléctricas en la parte de afuera... ...y así facilitamos el mantenimiento y ahorramos más costos. ¿Es la primera vez? Que veo a alguien que se esfuerza tanto en bajar su presupuesto original. Es que este proyecto lo estoy haciendo para Queens. Pero cuando veo la entrega con la que tú trabajas... ...y las buenas intenciones que tiene Parker de hacer esto con un verdadero afán de sumar... ...y no para darse un brillo de político... ...pues no me queda de otra que exprimir cada centavo y hacer lo que luzca bien... ...para que sea un orgullo para nuestro barrio. Buenas tardes. Cristóbal. Bueno, Frank. Me voy. Estoy agotada. Ok. Ya. Adiós, Cristóbal. Si a esa hora pasa mucho tráfico... ...vamos a tener que poner el estacionamiento acá. Yo luego hago los apuntes. Frank, yo mandé. Perdón. Ya casi es la hora de la cena. ¿Te vas a quedar toda la noche trabajando en estos planos? Es que mañana me llegan unos materiales y quiero dejar todo preparado para los obreros. Igual hay unos detalles. Hay unas medidas que no me están cuadrando todavía. Bueno, si quieres... ...ordeno algo para llevar. Que lo traigan aquí. O te vas a quedar toda la noche con el estómago vacío. Bueno, las tortillitas esas que hacen los chapanecos en la esquina en la 52 con las carnitas. Esas no te las niego, ¿eh? Hasta a mí se me antojó. Bueno, voy a pedir para cenar. Gracias, Tito. Permiso. Ah, claro. Bueno. ¿Cómo estás, Tito? Te llamé porque me gustaría verte. ¿Tienes tiempo? Pues, estaba terminando, pero aún tengo que concluir algunas cosas. ¿Pasa algo? No, nada que yo no pueda resolver. Pero entonces dime, ¿nos vemos? ¿Dónde estás? Estoy en el comando de campaña. Todavía me quedan algunos pendientes, pero... Paso por ti, Tito. Así conozco el centro de operaciones de nuestro próximo senador. Voy saliendo ya para allá. Ay, por Dios. ¿Qué hora de eso se hizo de noche? Es que llegaste muy cansada, mamá. Déjame hacerte la cena. Debes de tener mucha hambre. No, 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 mamá. Tú tranquila, descansa. ¿Sabes qué? Yo soy el que te va a hacer la cena. Y te vas a chupar los dedos. ¿De verdad harías eso por mí? Por ti, mamá, bajo la luna. No te hago entender que te amo y que estoy loco por ti. ¿Se puede? Sí. Pasa, Sara. ¿Qué tienes? Nada. Estuve muy cansado y he tenido que trabajar muchísimo. Pues sí, pero... No es solo esto, Cristóbal. Nadie te conoce como yo. Mira, cuando levantas tu ceja izquierda es que no estás poniendo atención. Y cuando frunces el ceño como un niño es que estás un poco triste. Cuando haces tu cabeza para un lado es que estás fastidiado. Y cuando te acomodas el pelo te sientes frágil, nervioso. Eso lo hacías desde que éramos adolescentes. Y lo que me gustaba más en la vida era verte. ¿Qué tienes, Cris? No me gusta verte así. Marisa y yo nos separamos. Fue por Frank, ¿verdad? No, él no tiene nada que ver. Pues, qué raro, porque... Es obvio que ya andan juntos. ¿Qué? Pues, creo que si ella ya superó la separación. Tienes que empezar a superarla tú, Cristóbal. Tienes que empezar a superar tú. Tienes que empezar a superar tú, a ver. Debido. Tienes que empezar a superarme. ¿Qué? ¡Incantar por Pré definitions! Gracias.